Como dice Que los hombres Sienten a muchas mentiras Los amores Y las cosas en la vida Todo un mundo de placer Y hay un saludo para la familia Canto María En la comunidad que se presenta Y nos pierdes sus querés Por eso te digo amigo Con hasta todas las mujeres Y como la va a bailar Hay puro sabor Si la única quiere ser Si la única quiere ser Hasta la acción ¿Algo dice? Si suficie ¿Algo dice? Sí señor Si señor Hay que ser Chava Antes no ¿Qual es como al ojillo? ¡Suscríbete al canal!